Bien. Bueno. Hoy lo que vamos a ver entonces es algunos ejemplos de cómo explotar los datos del TP de Twitter. Yo lo que preparé, vamos a hacer una especie de intercambio de códigos y de ejemplos para que tengan algunas puntas de ovillo como para ir arrancando, viendo qué análisis hacer y dónde poner el ojo en cuestiones relacionadas al filtrado de reglas de asociación, búsqueda de reglas interesantes. No quiere decir que las que vayamos a minar hoy o a buscar hoy sean todas interesantes. La idea es que tengan algunas herramientas. Entonces, yo empecé esta demo haciendo algunas queries sobre los datos que tengo en el Mongo. ¿Ven bien, no? ¿La pantalla? Sí. Genial. Entonces, un poco lo que hice, traté de sacar de la base de tweets, filtré primero este match. Lo que va a hacer es filtrar, como quiero contar todos los, sacar un listado de user ID con el día de la semana en que se tuiteó, day of week, desde la fecha, la cantidad de hashtags, para sacar el número correcto hay que filtrar los nulos. Entonces, a la lista hashtag, le digo, bueno, si en la primera ubicación tiene nulo, es decir, tiene que existir, y además, si en esa ubicación tiene nulo o vacío, sacala. Si es distinto de estos nulos o vacíos, deja que ese registro venga. Y es una condición de AND, así que se cumplan estas, completitas. Después, lo que hice fue agarrar eso filtrado y lo proyecté, quedándome con el user ID, el día de la semana, como les decía recién, y la longitud de la lista de hashtags. Es decir, cuántos hashtags tiene un tweet. Luego, me quedé con la cantidad de amigos que tiene ese usuario que publicó, la cantidad de seguidores, y en el caso que sea un retweet, me quedé con la cantidad de favoritos y la cantidad de retweets que tuvo. En el tweet original no aparece ese dato, pasa lo mismo que en el anterior, porque es un tema de cómo están levantados los datos. Y a eso, lo que hice fue guardarlo en esta nueva colección, en esta nueva colección, que se llama usuarios, n hashtag, día. Eso me lo guardé y lo tengo acá en esta nueva colección. Luego, hice otro más. Esta es una prueba que había hecho para filtrar los hashtags, cuando me di cuenta de que me estaba levantando mal los datos. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí. Hola. Ay, perdón, no sabía si te escuchaba o no. No, arriba cuando filtrás por el día de la semana. No filtro por el día de la semana. Solamente me traigo de la fecha, me traigo el día de la semana. Ah, eso te quería preguntar. O sea, le estás pidiendo que te traiga, como, digamos, de dentro de tu API TIDAT, con Day of Week, le estás pidiendo que te traiga solo eso. No, me va a dar números del 1 al 7. Ah, ok, ok. Para saber si fue lunes, martes, miércoles, ¿sí? Ok, ok. ¿Te empieza a contar desde el lunes, el 1? Sí, sí. Ok. Siete domingos. Ok. Entonces, luego hice otra colección más, que lo que tiene es el listado de hashtags que publicó un usuario. Es decir, de todos los tweets se queda con el ID de usuario y los hashtags. Sí, entonces, filtra primero eso, esto como es una lista, le hago un unwin, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar, si tiene más de uno, voy a tener dos registros, ¿sí? Dos registros donde uno va a ser el primer hashtag y el otro va a ser el segundo, ¿sí? Y así sucesivamente. Como también puede venir casos donde la lista de hashtags es nulo, también tiene una condición para que sea distinto de nulo los hashtags. Y luego hago una proyección y ya acá me lo guardo, me guardo el user ID y lo guardo en minúsculas, así después no lo tengo que hacer en R. Y ya me guardo el nombre del atributo con cat hashtag, ¿sí? Que después tenemos allá una función que había hecho Leo que permite agarrar esto, los nombres estos, así no lo tengo que hacer después en R. Y esto, el resultado de todo esto, la salida va a parar a usuarios hashtag, ¿sí? Que es este que tengo aquí. A ver, para que vean un poco lo que da esto. Esperen que le voy a comentar acá. Ah, podríamos ver directamente acá. ¿Sí? Es esto. Viene un poco sucio todavía. La primer columna no la pedís, vos viene la que dice ID, Object ID. Claro, porque como crea una colección nueva, este es guión bajo ID. Siempre recuerden que le va a crear un ID. ¿Sí? Cuando generan una colección. Ese ID se genera ad hoc cuando yo guardo como una colección nueva. ¿Sí? Mirá, fíjate que cuando, si lo corro así, sin guardar. Simplemente viene así, el ID del usuario. ¿Sí? Y esto. Bien, y con el anterior pasa lo mismo. Sí, tenemos cosas así donde, en algunos casos, los que no son retweet, vienen vacíos acá. ¿Sí? Bien. Con estos datos, lo que yo hice... Esperen que voy a dejar de compartir. Voy a ir a... Antes de salir de Mongo, una pregunta. En el anterior, que te da mucha más información, ¿también le podés meter un unwind para los hashtags? En el anterior, lo que pasa que yo... Sí, podrías hacer eso. Lo que pasa que hay que hacer otros procesamientos en el mismo pipeline ese, digamos. Uno podría... Claro, porque multiplicaría todas las líneas esas, ¿no? Claro, claro. Va, multiplicaría. Claro. Ok. Por eso solamente ahí conté. No hice otra cosa más que contar. Después, igual, están los ejemplos, al final no la usé porque trabajé con los hashtags. Pero, digamos, la quería sacar, tenerla disponible. Ahora vemos un poco en R el comportamiento que tiene. Pero sí, creo que yo les había dejado en la guía algunos ejemplos con el ANGUA-NS de cómo hacer un procesamiento. Así que cualquier cosa, ahí está. Igual yo ahora después les paso estos queries junto con el código de R. Ok, gracias. Santi, una pregunta que capaz tiene más que ver con apreciación de Twitter y capaz venga más adelante. Yo que, la verdad, no conozco la razón, sé de qué trata, pero no la uso. ¿Qué es lo que se interpreta de un retweet? Porque un tuit original, bueno, es alguien que postea y después a través del retweet se disemina. Pero, ¿nos interesa el retweet o solo los que son originales y cuántas veces fue retuiteado para tener una noción de cuánto se diseminó? Sí, el retweet, obvio que interesa porque es cómo se fue exparciendo el documento ese en la red. Hay diferentes análisis para hacer ahí. Si uno trabajaría, no sé, acá estamos solamente analizando por ahí algunas cuestiones de texto, viendo, lo estamos haciendo este procesamiento para ir a ver cuestiones puntuales de coocurrencia y encontrar algunos patrones frecuentes. Pero también podríamos querer armar la red de usuarios, ir a armar el grafo para poder hacer algunos análisis de conexiones, ver cómo son las comunidades, buscar comunidades ahí adentro de todos esos usuarios. Hay un montón de información y los retweets tienen que ver con eso. ¿Quiénes son los que amplifican publicaciones de algunos usuarios? Lo que pensaba, nomás para un ejemplo concreto, suponete que vos posteas un tuit original y tanto Vicky como yo lo retweeteamos. Acá van a aparecer dos líneas, el retweet que hice yo, el retweet que hizo Vicky, pero en verdad es como que fuera redundante porque es lo mismo que publicaste vos y que además en el tuyo está la cuenta de cuántas veces fue retweeteado. Sí, bueno, pero el alcance, la difusión que tiene ese documento y a la cantidad de personas que llega está dado por cómo se amplifica a partir de los retweets y los me gusteos que tiene, digamos. Y no sería un contenido que es estático y quedaría en la red de contactos de la persona que lo publica nada más. Eso lo va a cerrar. Por ejemplo, si retweetean el retweet que yo hice, ¿suma en mi documento o sumaría en el tuyo, en el original, en ese ejemplo? No, suma en el del retweet original, ¿sí? Es un retweet más del tuit original. O sea que las tweets que no son if-retweet, o sea que tienen if-retweet false, siempre van a tener if-retweet con cero, ¿no? ¿Cómo? ¿Me repetí, Enrique? Los tweets que tienen, creo que es una variable que es if-retweet, ¿no? Sí. If-retweet, esa es una booleana, ¿sí? Que dice si el tweet es original o es un retweet. Claro, los que no son retweets, entonces no van a tener retweets, porque todos van al original. Sí, no tiene información de retweet, porque no es un retweet, digamos, es un tweet original. Perfecto. ¿Sí? Nosotros acá lo que vamos a ver es cuando anda pasando, lo que capturamos, por ejemplo, de un retweet es un documento que fue vuelto a publicar o retweeteado por otra persona. Y uno tiene la información de si es original o si es retweet. Y en el caso que sea retweet, toda la estructura de datos que describe al retweet. No va a tener el conteo del retweet, ¿sí? ¿Quién lo retweetió? Bueno. Bien. Entonces, luego de que armamos esa... Bueno, una vez que tenemos esas tablas, esas colecciones ya filtradas, yo tengo acá colección 1, usuarios, n hashtag y días, más todas las otras cosas que le había puesto, y otra colección 2, que es usuario hashtag, ¿sí? Que son las dos que les mostré allá. Ahí tengo las conexiones, inicio las... Tengo las dos conexiones a la base Mongo, a esas colecciones puntuales. DF1 voy a llamar a esta primer colección, ¿sí? Que tiene toda la parte del día de la semana, la cantidad de hashtag, los retweets, seguidores. Corro eso, tengo ahí 11.000... Perdón, 101.222 registros. Y es esto, sí, esto es una muestra de eso. Luego me traigo la otra colección, que tiene que ver con usuarios hashtag. Esta tiene 155.676 y tiene esta forma, ¿sí? Lo siguiente que hago para la colección 2 es eliminar todas las palabras que yo usé para hacer el scrapping, ¿sí? Todas las relacionadas con COVID, corona B, cuarentena, ¿sí? Armo un patrón de expresión regular, y con este grep aplicado sobre el atributo de texto de hashtag, voy a filtrar todos los registros que tengan esas palabras. ¿Sí? Que son un montón, porque todos tienen la mayoría hashtag COVID o coronavirus. ¿Eso te elimina el registro o borrás la palabra y te puede quedar otra palabra y tal lado? No, dejé afuera los registros esos. Fíjate que había 155.000, una cosa así, y ahora tengo 100.000, 107.000. Dejé afuera todos esos hashtags. ¿De qué librería es ese grep? Es de la librería estándar de R. Sí, es de R base. Está bien, gracias. Ese grep viene del comando de Linux, grep. Perdón, Santi. Me perdí una parte en la que eliminás esos hashtags. ¿Son todos los que arranquen con esas frases? ¿Los que contengan esas frases? Los que digan, empiezan, este carácter de acá, ¿se ve bien ahí? A ver si puedo agrandar un poquito. Ahí va. Todos los que digan, los que empiecen con alguna de estas palabras, estos pipe es un or, sería. O esto, o esto, o esto. Lo que empiece con alguna de estas tres, lo va a encontrar y me va a decir, este grep lo que me va a decir, en qué posición está, cuál es el registro de estos, me va a devolver el número este de acá al costado. Una cosa así. Y yo después le puse un menos acá adelante, que me dice, no quiero esos registros. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Me había perdido la parte de, nada, si arrancaban o contenían esos strings. Claro, no, este carácter, el techito ese, es de, si empieza con, cambia después el significado si lo meto adentro de corchetes. Sirve para negar también en algunos casos. Bien, entonces acá, tengo ahora filtrado los que decían coronavirus, y ahora lo tengo así, no hay ninguno que diga coronavirus, ni cuarentena, ni... Ahí había uno que decía al final, terminaba con COVID-19. No te puedo creer. Sí, más arriba, uno de los primeros. Ahí, ahí, ahí. Mesa... El 43. Puedes buscar, si hay un poquito arriba. Ahí, el 44. Mesa social COVID-19. Ah, bueno, pero dice mesa social también. Bueno, terminaba con... Terminaba con, está. Bueno, podemos después mejorar este patrón para que encuentre también cualquier cosa que contenga COVID-19. Le pones un asterisco y ya está. Sí, sí, sí. Pero vos cuando extrajiste los twitters originales, ¿extraías, por ejemplo, ese mesa COVID-19, te lo extrajo por haber elegido COVID? No, puede ser que venga por otra palabra que en el tuit diga COVID. O sea, además del mesa COVID-19, además tenías hashtag COVID, capaz. No, 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 a ver, pará, te explico. Las palabras de búsqueda son COVID, COVID-19, COVID-19, coronavirus, coronavirus y cuarentena. Creo que están en el documento que les dimos del TP, en la página 1, en las notas al pie. Dice cuáles son los términos postas que se usaron para este relevamiento. Y están en mayúsculas, en minúsculas, ¿sí? Esto, ese viene, puede ser que venga porque en alguna parte dice COVID-19, del hashtag, o porque dentro del tuit también haga referencia a COVID o a corona, ¿sí? Habría que ver el tuit de ese puntual. Está bien. Bien. Después lo que hice acá fue reemplazar los números de día por las palabras, para que quede un poquito más entendible. Entonces acá vuelvo al, fíjense que acá volví al data frame primero, ¿sí? A este data frame, que tiene uno de los atributos de día de la semana. Día a semana, ¿sí? Entonces, para ese día de la semana, lo que hace es un apply, un apply de la columna, para la columna esa, y le aplico una, genero una función que lo que hace, en base a este vector de los días, entra con clave número de día y me devuelve el string, ¿sí? Y genero una variable categórica que sería nombre de día, ¿sí? En lugar de tener el numerito, me dice domingo, jueves, lunes, martes, miércoles, sábado, viernes, ¿sí? ¿Y la función dónde la generas ahí? Acá, function. ¿Ahí mismo? Sí, en the fly. Ah, ¿esa es la función? Esta es la función, este es el apply, aplica a estos datos, esto es para cada fila, esta función. Lo que pasa es que para cada fila, tiene una sola columna sería esto, ¿sí? Entonces me quedo siempre con el primer elemento de X, que sería, este X reemplazaría cada fila que tengo acá. Bien. Después, bueno, esto era un poco para ver cómo era el uso de hashtags, ¿sí? Y ahora, acá lo que empieza, es la parte de discretización. Entonces, lo que hice antes de discretizar cada variable, fue hacer un histograma, como yo sé que estas variables, por todo lo que estuvimos explorando hasta ahora, responden... Santiago, disculpame, hay alguien que está queriendo entrar. Ah, sorry. Ah, se salió Javier. Gracias. Será el número. No, 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 es Javier. Ahí está. Entonces, espérenme, que estaba acá. Sí, esta sería la variable original. ¿Sí? Entonces, bueno, la escalamos, y apliqué un método de discretización, donde a qué variable, y a la variable transformada, ¿sí? Con un método fijo, yo le defino cuáles son los rangos, ¿sí? Que serían los rangos mirando acá abajo, ¿sí? De infinito hasta uno sería el primero, de uno hasta tres sería el segundo, de tres a cuatro... ¿Existe menos de uno eso de infinito? ¿Por qué hay que ponerlo? ¿Cómo? Porque hay que ponerlo desde donde hasta donde, más o menos. Hay que ponerlo eso, ¿sí? Pero, digamos, ¿existen negativos? No, 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 pero es decir, todo lo, digamos, la sintaxis es así. Ah, bueno. No lo escribí yo el paquete ese. Está bien. Digamos, acá uno define cómo son los breaks. Lo que pasa es que si esto es necesario, si el método, el método que usamos es fijo, ¿sí? Si yo no uso un método fijo y le digo, bueno, hace cinco intervalos, los hace, dividiendo como a él le parezca, pero, digamos, vamos a tratar de darle un poquito de sentido. Entonces, hicimos cinco intervalos donde al primero son muy pocos, después viene pocos, medio, muchos y muchísimos, lo puse yo. ¿Sí? Esto es para cantidad de amigos. Santiago, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Sería el mismo, o sería el mismo usar el ICO al WIF definiendo los BIMS? Sí. Sí, sí, tal cual. Ok, gracias. Entonces, acá corro esta parte, que se me explotó, no sé. A ver, ¿y ahora qué me hizo? ¿Habrá algunos? No sé por qué me agarró, no me había dado ese warning antes. Está bien. Bueno, y me quedan distribuidas así de esta manera. ¿Sí? No se ve abajo de todo. ¿No? A ver, para que levanto. Y lo vuelvo a correr. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí, gracias. Perfecto. ¿Ahí? Así me dejo ya precisar. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Entonces, acá fui haciendo discretizaciones, después hice para follower count, que hice el mismo criterio, sí. Agarré, hice el histograma, fíjense que los histogramas son muy parecidos. Hice la misma discretización. Sí. Y me quedan distribuidos de esta manera. Después, con los de retweet, con los favoritos del retweet. ¿Sí? Acá cambia un poco la 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 distribución. Y en lugar de tomar cinco intervalos como tomé antes, hice hice tres. Habría que ver bien si estos límites están están bien, porque estos, digamos, tienen un comportamiento bastante diferente. Ahora, miren, si yo les saco la transformación, me queda una sola barra, ¿sí? Y un cachito. Entonces, es importante que transformemos para ver cómo podemos definir mejores intervalos. y aparte que va este llega el rango es un poco menor de valores. Entonces, bueno, armo la transformación esa. Ahí está. Y me quedan distribuidos así, acá. ¿Sí? Bajo, medio, alto. Perdón, Santiago, tengo una pregunta. ¿Hay el criterio que usás? O sea, ¿lo ves gráficamente y haces esa división? Sí. ¿No? Sí. Porque no es que te queda la misma cantidad en cada uno. A cada uno, no, no, porque estamos tratando de ver cosas que no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de elementos, estamos tratando de darle alguna identidad a cada etiqueta. ¿Sí? Quizás habría que ver si, no sé, ver bien si podemos usar algún otro método hacer algunos gráficos primero, ver si hay algunos patrones, ver ustedes cuando estuvieron haciendo el TP1, hicieron muchos scatter plots, por ejemplo, donde veían cómo eran diferentes cantidades unas versus las otras y los patrones son, en estos casos estos números son bastante difíciles de encontrarlos en estas grandes cantidades, pero hay algunas asociaciones que uno puede ir viendo y decir, bueno, a ver, estos que aparecen, no sé, si tengo un scatter plot y los que se alejan más en cantidad de amigos o cantidad de seguidores o cosas así, son muy pocos. ¿Sí? O los que tienen altos scores de popularidad son pocos, suelen ser muy poquitos. y después hay diferentes matices en el resto donde hay algunos que tienen muy, muy, muy bajos valores, ¿sí? Que son cosas raras a veces o casos de gente que recientemente se ha unido a la red social y después hay todo el resto de los mortales, digamos, que tiene algunas cantidades que son muy parecidas los unos a los otros, es decir, todos tienen más o menos la misma cantidad de seguidores, son números bajos, ¿sí? Entonces, esa segmentación tenemos que ir haciéndola a no tan a ojímetro como la planteo yo acá, sino analizar un poquito más algunas relaciones entre variables sin sin tomar rangos fijos por ahí, porque no fijos en este caso, sin tomar, decir, bueno, divido en tres y que sean todas iguales, y no, porque por ahí hay etiquetas que te caen, digamos, la bajada a esta, a ver si yo grafico esto con el este de acá, por ejemplo, ¿sí? Si yo grafico esto así y tomo rangos iguales, probablemente tenga dos rangos caigan acá adentro, capaz que hasta los tres, ¿sí? En la primer columna de este histograma, ¿sí? En el primer beam. Entonces, ahí discretizar eso va a ser un problemón. Entonces, si uno lo logra, lo escala y ve más o menos que aplicándole el logaritmo puedo decir, bueno, a ver, esto cae, empieza a caer a partir de tanto, tengo, no sé, a partir de tres, están los valores más altos, ¿sí? Que son bien extremos, tengo una masa en el medio, o tengo dos o tres niveles más de usuarios con mucha cantidad de retuit, o tweet con muchos retuits, ¿sí? Y después tengo en el medio algo que son muchos de más o menos pocos, ¿sí? Entonces, tratar de darle un poco de sentido a esas etiquetas sin que tengamos contradicciones, porque piensen que las etiquetas esas son excluyentes, las que nosotros planteamos, es decir, lo que está en uno no va a estar en el otro, y entonces no puede ser que a mí me termine quedando un elemento que tenga, no sé, frecuencia cinco en una etiqueta y otro que tiene frecuencia cinco en otra etiqueta, ¿sí? Genial, gracias. No, de nada. Entonces, eso, siempre traten de tener un poquito de cuidado de cómo definen los intervalos y esas cosas. Acá, esto ya estaba, esto ya estaba, este, se viene, entonces ya quedó con, las categóricas, la última, esta, esta, la última. Bien, ahora... Ahora sí, tenemos todas las categóricas que definimos a partir de distintas cantidades. Tenemos el ID de usuario. Podríamos... Ahora, como lo voy a mezclar ahora con los hashtags, no hice una variable que derive de la cantidad de hashtags. Ahora no tenía mucho sentido, así que no la terminé usando. Pero bueno, acá lo que hago, esto lo vimos el otro día, lo explicó Leo, de cómo pivotear o transponer esta matriz de datos para que me queden columnas con el nombre de la columna valor y el ID del usuario. Entonces esto me va a salir, me va a sacar el ID de usuario, cuál es el feature y el valor que tiene. Bien, esto para la primer colección que estaba procesando. Me queda una cosa así, como muestro acá abajo. El identificador, que ahora va a pasar a ser el identificador de la transacción. ¿Sí? Nombre día... Santi, si un usuario escribió tres veces son tres transacciones. Sí, va a aparecer repetido el ID tres veces, como acá en este caso. Porque igual cada transacción fue un hashtag distinto, digamos. Sí, a ver, pará. Esto acá, lo que... ¿Esta primera? No, te va a aparecer cada usuario por cada variable. Claro, tal cual. Fíjate acá cómo está esta. La salida esta. Claro, pero, por ejemplo, ¿esos tres renglones son una transacción o son tres transacciones? No, es una transacción. Este es el ID de transacción, el número que aparece acá. Sí, el ID de usuario es el ID de transacción. Ahora acá procesamos los hashtags, ¿sí? Que esto ya los tenemos filtrados. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el mismo formato. Entonces nos queda el ID de usuario, el feature que es el nombre hashtags para todos, y el valor que tiene ese hashtag. Ah, miren, quedó uno con corona. Bien, y lo que hago acá, junto los dos, los concateno, porque los dos tienen la misma estructura, poner Rebind, tengo el primer data frame, el segundo data frame, hago uno nuevo que se llama D2 plus, y ahora convierto el feature y variable, se hace una... Esto también lo explicó Leo el otro día, se hace un nuevo... una mutación de ese D2 plus. Vamos a verlo. ¿Sí? Y me queda así ahora. El identificador de transacción, y acá me va a quedar el nombre de la variable y el valor que tiene. ¿Sí? Estos son los ítems que están dentro de una transacción. ¿Podemos volver a ver la tabla anterior, por favor? ¿Esto? Entonces, cada... Esto era de... Cada usuario... Eso es cada usuario perdón, es cada tweet... Los carritos de compra, ¿sí? Los carritos son usuarios, pero la información viene de todos los tweets que están publicados. ¿Sí? O sea, cada carrito sería un usuario que tiene tweets y esos tweets, a su vez, tienen como subatributos. Sí. Sí. Tienen ítems. De todos los tweets sacamos los ítems. Ok. Y los despegamos del tweet ID o del status ID. Sí, el tweet ID no juega acá. Gracias. Pero hiciste una mezcla entre características del usuario y los hashtags. Sí. Sí, tengo información del usuario y tengo... Tengo... En realidad, tengo los ítems que usó un usuario. ¿Sí? Tengo... Tengo cuando... El día que tuiteó, si tiene pocos amigos, si tiene... Cómo son... Cómo es su cantidad de amigos, cómo es la cantidad de gente que los sigue. ¿Sí? Y después, si estuvo en ese retweet, si es un retweetador, bueno, cómo es... El... Cómo es lo que está retweeteando. ¿Qué... Si retweetea cosas que tienen mucha cantidad, poca, ¿sí? Alto, bajo, alto, medio, bajo. Creo que tú. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que hago es... Este data frame, ¿sí? Que tiene... Que tiene los... La ID de transacción y los ítems que contiene esa transacción. Lo convierto a... Lo voy a castear a transaction del paquete a rules. ¿Sí? Así... Perdón, ahí ID a ID de usuario, ¿no? No sé si... ¿Cómo no te entendí? No, que recién dijiste, no sé si me confundí yo, o decía ID de transacción, dijiste, era ID de usuario, ¿no? Sí, pero es el ID de transacción este. ¿Sí? En este caso es... Representa el ID del usuario, pero este es el ID de la transacción. Una transacción, este usuario, si yo lo considero un carrito, ¿sí? Tiene esto, este... Tiene este ítem, este ítem, este ítem, este ítem, este ítem, ¿sí? Ok, se vean todas las... Todas las, digamos, todos los ítems donde aparezca ese... Sí. Ese user ID. Sí, exacto. Acá me dice, bueno, que había duplicados, esto lo vimos también, los elimina. Y una transacción, ¿sí? Me queda representada así. Estos son todos los ítems. Fíjense acá. Transaction ID. Toma el número ese que era de... el identificador de... de usuario, ¿sí? Lo toma como transaction ID y pone todos los ítems que le vio a ese usuario. ¿Sí? Entonces aparece... ¿Sóntel? Sí. No, que recién lo pasaste un poquito por alto. Me acuerdo que lo había mencionado, Leo. ¿Los duplicados son? Porque un usuario puede haber tenido dos hashtags, entonces se llamó dos veces a ese usuario, digamos. Claro, claro. Si publicó... Lo que pasa es que estamos viendo... Estamos viendo como carrito al usuario, ¿sí? Pero el usuario puede haber publicado diez veces cosas de coronavirus, ¿sí? Y donde hay cosas repetidas, deja una sola, no me importa cuántas veces habló de coronavirus o cuántas veces habló de el domingo de tal tema, ¿sí? Donde hay ítems que están duplicados, o transacciones, digamos, transaction ID que están duplicadas, o número de códigos de usuario los va a considerar solo una. ¿Sí? Ok. O sea, es por el concepto de carrito que armamos nosotros, ¿no? Si hubiésemos elegido... Por el... El tema demuestra, aparte también por el esquema de reglas que hacemos nosotros, ¿sí? A nosotros nos interesa que para este... Para este ID de transacción, todas las cosas que estén ligadas acá, no me interesa cuántas veces están, sino que me interesa haberla visto o no. ¿Sí? Entonces, si hay cosas que las vi más de una vez, no va a contar, no va a decir tiene pocos cedidores cinco veces. ¿Sí? Claro, claro, sí. Bien. Bueno, luego yo acá corrí a priori para las transacciones estas que generamos acá. con una parametrización donde el target es reglas, el soporte mínimo es 0,005, ¿sí? Bien bajito. Tengo una confianza mínima de 0,5. Después restringí la longitud de los ítems de los ítems de 9 hasta 2. este de 2 es para que no aparezcan esos que tienen solo consecuente. ¿Sí? Así no me busca ítems frecuentes de un ítem set. ¿Sí? Bueno, y acá tengo un montón de reglas. Y ahora debería después empezar a modificar algunos parámetros de soporte y confianza. pero fíjense que de las 3.900 vamos a ver alguna. Bueno, esto va a ver bien porque está acá está. ¿Sí? Entonces algunas reglas fíjense que aparecen hashtags esto está ordenado por list es esta línea acá la que corrí son las primeras 20 reglas ordenada por list en forma de creciente y aparece bueno alguien que tiene publicó un hashtag de una fecha 29 de mayo era un retweet que tenía una cantidad baja de retweets bajo y retweet con medio fíjense que para este tipo para esta este tiene como publicó varias veces varios retweets acá me aparecen dos situaciones no perdón este es favorite no me equivoqué yo cantidad de favoritos bajo en el retweet cantidad de retweet medio ¿sí? y el hashtag gracias pueblo no sé heroico ¿sí? y así para cada uno había visto este me había parecido interesante acá esta está buena es poquito pero domingo de de nerd hashtag NASA ¿sí? nombre del día domingo y retweet favorite count medio y el hashtag con el que se lo vio a este de NASA fue el SPEI-X ¿sí? que fue el lanzamiento del cohete ese ahora la pregunta es cómo levantaste eso buscando con cosas de COVID ah ¿viste? y debe haber de haber sido domingo de COVID y todos saben que Elon Musk está detrás del coronavirus con Bill Gates sí y el 5G el 5G sí pregunte en el capaz hay un paso que me perdí pero en el lado derecho aparecen los hashtags porque de alguna manera uno uno lo especificó no no o es un punto más y podría aparecer otro sí podrían aparecer otros ahí o sea no hay ninguna manera de porque cuando vos le pusiste target le pusiste reglas no podías definir vos un target que sea una característica que querías ver especialmente en los filtros podemos filtrar esos en particular ahora ahora vemos ¿sí? podemos filtrar por antecedentes o consecuentes de alguna cuestión particular en este caso son todos los como vienen digamos está ordenado por list y lo que viene viene no filtre nada y lo que perdón lo que decíamos de la popularidad de que el lift va a ser grande cuando menos popular sea también ¿cómo lo puedes repetir eso? no que el lift en general decíamos que era medio engañoso porque no sé por ejemplo la vez anterior con León había cuatro cuatro tweets o no sé el counter a cuatro y daba un lift súper alto o sea ¿cómo podemos determinar si estamos siendo engañados por la cantidad total o no sé? bien fijate que todos los que tienen en las tres mil reglas y para los valores que manejamos acá que son creo que habían quedado valores únicos uno es decir como transacciones unas 60 mil una cosa así en realidad sin duplicado y user id sin duplicado son 66 mil 968 cantidad de transacciones no me acuerdo cuánto habíamos nos habían quedado tiene que ser una cantidad hay alguien que está queriendo entrar yo hice entrar a alguien recién ah bueno entonces es decir son 66 mil 968 transacciones si si vamos a ver la cantidad de reglas en este caso sacamos 3090 reglas un montón pero a ver mostramos esas reglas ordenadas por LID fíjense que los valores altos de LID tienen soportes realmente muy bajos si están en el límite inferior del soporte eso Leo se los se los explicó el otro día es decir aumenta el soporte porque tiene posibilidad de crecer la chance de esto y ahí está lo engañoso es decir tiene la chance de crecer esa 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 ocurrencia porque se puede disparar en cantidad de de veces que crece porque son 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 presencias muy bajas si el peso que tiene dentro de todo dentro de todos esos ese conjunto de transacciones es muy bajo hay una forma un poco de verlo también con algunos gráficos yo les agregué un paquete que es a rules bis que permite graficar por ejemplo en este caso soporte versus lift si y los colorcitos ahí que estamos viendo son la confianza fíjense que los valores altos de lift son siempre siempre van a tener esta forma siempre van a ser para cosas que tienen muy bajo soporte y salvo acá vamos a anotar algunos o sea lo más interesante ahí serían esos tres puntos quizás que tienen alto soporte o más alto y tienen lift alto esto de acá habría que ir a ver estos tres de acá que tienen alta confianza tienen un buen lift y tienen buen soporte esto de acá esto de acá estamos más o menos tiene un 05 de soporte y tiene lift de no sé acá cuánto será 8 más o menos podemos ir a verla y nos vamos a encontrar acá siempre contra casi pegado a 0 los lift que tienen posibilidad de crecer por su baja frecuencia ¿el plot se entiende cómo graficar esto? si uno le pone rules si tenés que levantar el módulo a rules bis está puesto acá arriba el paquete yo les dejé puesto después cualquier cosa puede ser que para versiones más nuevas de R por ahí le falta o al revés para versiones viejas de R por ahí hay un paquete que hace un poco de ruido pero después se los pasa bien otra te vuelvo un paso atrás te quiero preguntar por la salida esa donde tenés que se ve ahora en la consola donde tenías listadas las reglas si si fuéramos a la primera que te aparece ahí para para desandarme de si entiendo lo que estamos leyendo es lo que sería la primera regla la IVOS lo que está diciendo es los que tienen bajo retweet bajo retweet bajo medio y un hashtag de 29 de mayo seguramente también tengan el hashtag gracias pueblo heroico y las tres columnas que siguen el lift que sería como la probabilidad de ocurrencia se debe como leemos el el lift no es no es probabilidad porque tenés un valor de 60 la confianza de una probabilidad ahí ese 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 lift te está indicando cómo cómo se incrementan las chances de que te encuentres con esto digamos tiene que ver un poco con con eso digamos cómo en cuánto en cuánto se incrementan las las chances o cuánto puede llegar a subir ese valor de de confianza a partir de la cantidad de veces que lo observaste pero digamos que la la cantidad de digamos si uno analiza todo en su conjunto la cobertura que tiene la regla esta es bastante baja dentro del conjunto de datos estamos hablando de 66.000 registros 66.000 transacciones de las cuales en 3.65 vimos qué pasa esto y si ordenases por count que que se interpretaría o sea sería algo más por count vas a tener lo más frecuente la regla más frecuente o los ítems más frecuentes y muchas veces cosas suele ocurrir que muchas veces aparecen cosas obvias como no sé si tiene si tiene muchos muchos favoritos por ejemplo entonces tiene muchos retuits o si tiene muchos cosas de ese tipo van a ser ahí está ordenado por soporte y acá está ordenado por soporte y son las 20 con soporte más alto entonces te dice si tiene pocos seguidores entonces tiene pocos amigos es una regla re obvia pocos seguidores tiene pocos amigos si tiene pocos amigos también tiene pocos seguidores si labura un sábado o tuitea un sábado tiene pocos amigos esa no es tan obvia esta no es tan obvia tal cual pero fíjate que el live es muy cercano a uno cercano a uno que es un poco interesante quiere decir que viene de cosas que se están comportando que son independientes ok entonces ahí también tenemos que ver que haya una pero si este es el caso que veíamos probablemente estos por separado tengan alto soporte también entonces la tabla que veíamos antes que poníamos lift lejanos a uno al principio lo que estábamos buscando era que estuvieran altamente correlacionadas ¿cómo? a ver repetimos viste que antes estábamos hacíamos el sort por el lift entonces entonces el que nos aparecían primero son los que tienen un lift lejano a uno o sea un lift absoluto lejano a uno y eso se interpreta que son que tienen alta correlación por más que no tengan tanto soporte ni sean tan frecuentes si ahí hay digamos que está hablando de cosas que están relacionadas si tiene un poco más de fuerza tiene más fuerza la relación que hay entre esos entre esos ítems ahora puede ser también que tenga un alto lift pero la confianza sea baja también todos estos tienen menos de 1% en este caso no porque tenemos el filtro es de 50% no termina de ser muy intuitivo digamos el concepto del lift no o sea por qué filtras ordenas por lift uno tendría que acompañar el criterio del lift viendo todo en conjunto si nos encontramos con una regla que nos parece interesante pero el lift nos da 1 098 1,1 cosas así que son muy cercanas a uno uno evalúa un poco antes de decir que esa regla es interesante iría a averiguar algunas cosas más acerca de eso porque probablemente venga de conceptos que son independientes habría que ver cómo son los ítems por separado que dan eso ahora si tengo una regla que tiene un 55 de confianza y tengo un lift de 2 y tiene una cobertura en este caso en este caso va a ser algo importante para que pase eso piensen que si tengo un lift de 2 estoy por acá voy a estar por acá estas reglas acá que se ven en el gráfico todas las partes tienen altas confianzas habría que ver los casos particulares pero acompaño la interpretación en conjunto no es fácil de interpretarla pero uno debería tomar la decisión de que la regla es buena luego de analizar bueno a ver qué porcentaje del dataset está cubriendo la regla qué confianza tiene el lift me dice me ayuda a decidir si si eso viene de cosas que son estadísticamente independientes o son conceptos que están altamente relacionados o tienen alguna relación aunque no pueda decir que está altísimamente relacionada decir se aleja tengo 1,5 de lift tengo cosas así bueno ahí esa regla le empiezo a dar bola y trato de hacerla a fuerza por interpretarla un poco mejor pero no es tan poco determinístico eso claro va a depender mucho a veces de los datos con que me voy a encontrar bien y ahí les queríamos ¿Santi? sí, sí no que que me llamó la atención esos 3 puntos entonces que tienen lift no sé 7, 8 y tiene 5% 6% de de soporte hay una forma rápida de acceder a esos puntos o tenemos que sí, sí vamos a tener que filtrar ahí sí con subset ordenás por soporte sí pero estaría bueno filtrar el resto y quedarme con las reglas que cumplen con eso ¿sí? entonces uno podría agarrar y venir acá es decir rules coma subset igual y acá hacer una creo que se pone así ¿no? esto sería así lift dijimos ¿cuánto era el lift que era? menor a y menor a 10 seguro no sé menor a 10 y y support menor a 0,5 no sé si menor me parece que es mayor a 0,5 no me acuerdo está está muy angostito el eje no puedo distinguir bien son estas de acá a ver estos de acá estos puntos de acá estamos mayor a 0,5 bueno podríamos poner una combinación que esté el lift entre 10 y 7 explota todo vamos así igual ya con el de soporte si le pones más 0,5 te debería filtrar lo que pasa es que van a venir todas las que están acá abajo también ah claro y soporte mayor a 0,4 0,4 0,4 probabilidad ¿no? sí estamos acá 0,4 0,4 0,4 a 0,1 ahí bien si esto funciona no hay algún HTML para pasarle el mouse por arriba el puntito y que diga el nombre de la regla hay este este módulo de gráficos tiene una un módulo interactivo pero lo activé y se me tildó todo así que yo no lo usaría desde RStudio lo usaría directamente desde una consola una cosa así porque con el RStudio se marea un poco bien ahí filtramos y cuántas tenemos a ver este es un nuevo objeto reglas ¿sí? Google filter cero reglas mirá bien ¿irá sin coso esto? no debería ir entre comillas porque no es un a ver vamos a la de dos subsets uno que filtra primero el list para estar seguro y después otro que filtra el support ¿sí? ah para para ver las transacciones es este a ver ¿será que para para ¿será 0 4? 0 0 4 no, para para rules vamos a hacer así por la duda que se esté yendo también a buscar otra cosa porque hay más de un subset en realidad estás ahí buscando todo lo que está entre 10 y 7 Aparentemente es 5 millas No sé si funciona de las dos formas Ah, mira, 5 millas Parece que R tiene que ver cada cosa ¿Cómo funciona eso? ¿Eh? 5 millas parece bien Cualquier lenguaje explota todo en el aire Mirá, 8 relas en un drone Bien Y vamos ahora Punto Bien A ver qué descubrimos A ver qué descubrimos, mirá Si tenés retweet El retweet tenía un retweet count alto ¿Sí? Y también tenía alto el favorite Me parece que las obvias, ¿no? Sí, son re obvias Sabes que también Las confianzas altas Están buenas Porque son reglas que son fuertes Pero a su vez Si son muy altas También te dan un poco de obviedad Más si tenés soporte A grande Claro ¿Estábamos buscando entre Soport 0,4 y 0,1? ¿O estar entre Estamos buscando Soporte entre 0,04 Mayor a 0,04 Y menor a 0,1 En este pedacito de acá estamos buscando Ah, está bien, está bien Lo que pasa es que Son obvias Y tienen un list alto Porque al fin y al cabo Son obvias para una población De estudio Que es media única, ¿no? O sea Es un clúster de De usuarios Que terminan siendo como De elite de alguna forma Sí O sea que también En el gráfico Deberíamos intentar Que la confianza No esté al rojo Máximo, digamos Sí Habría Igual Yo iría siempre a ver Esas cosas A ver qué onda ¿Sí? Porque Sobre todo los que se comportan así Que se salen un poquito De lo común ¿Sí? Igual puede ser novedoso Por más que tenga confianza Sí Hay que revisarlo Sí Pero lo que pasa es Sí Perdón, no Que Si bien tienen un Favorite Count Y un Revit alto Los Tienen pocos amigos Y pocos followers ¿Eso no sería algo Para destacar? Sí 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 Sí, sí Tienen pocos amigos Lo que pasa es que No Pocos followers Sí Pocos amigos Eso está bueno Sí 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 Habría que después Tratar de Tratar de ver Estos 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 casos O casos Parecidos a eso Con Algún tema ¿Sí? Con Algunos hashtags Lo que pasa es que ahí ya Empieza a bajar mucho Habría que ver para dónde dispara Eso Bien Bueno Bueno, pero La idea acá Fíjense que Apoyados en algún Un medio gráfico De este tipo No se mareen Demasiado Con Con los gráficos Que están en el Paquete Ese Arrull De representar reglas En forma de Grafos Y ¿Sí? Porque no Después queda Ilegible eso Es re difícil Después de tratar De hacer una Interpretación De eso Traten de usar Cosas más De este tipo Ver De orientarse En la búsqueda De Porque por ahí Hay veces que uno Busca medio a ciegas Y no ve La relación Esta De las reglas Que encontró Y empieza a decir Bueno, acá hay una cosa Que parece rara Vamos a ver Filtramos Vamos y la miramos O quiénes son Los que están Más acá En esto En los extremos ¿Sí? Pero traten de ir Avanzando Apoyándose En estos gráficos Y sin marearse Demasiado En gráficos Muy complicados ¿Sí? Con Con Algunas cosas así Exploratoria Es suficiente Digo porque El año pasado Tuvimos situaciones Donde Metieron unos Grafos Que eran Ilegibles Después para Corregir eso Había que hacer Un curso De Master A Rules Vis Un Grafiquito Más Les muestro Para Que Me pareció Que estaba Interesante Para Poder Entender Un poco Cómo Trabaja El soporte El El orden Fíjense acá Está confianza Y soporte Y el color Está dado Por el orden Que es la cantidad Sería el K item set Que tenemos ¿Sí? Con cuántos Ítems Están hechas Las reglas Que Encontramos Fíjense Que Las que son De Orden Dos ¿Sí? Las que son De Orden Dos Son las Que Un poco Tienen Los soportes Más altos Y conforme Empieza A crecer El orden Empezamos A irnos Cada vez Más cerca Del cero ¿Sí? El soporte Baja Y entonces La mayoría De los Órdenes Altos Se me van A agrupar Muy cerca Del cero Porque van A hacer Como va Bajando El soporte Conforme Crecen Los Ítems El soporte Baja ¿Sí? Y Más que nada Como curiosidad De Cómo Trabaja El soporte Y fíjense También Cómo Empiezo A tener Algunas Algunas Confianzas Las confianzas Más altas Sí Así No se Modifica Tanto La confianza El soporte Era lo más Curioso De Éste ¿Sí? Fíjense A partir Del orden Cuatro Orden Cinco Ya El soporte Se me Cae Hasta Al 10% ¿Sí? Y después Sigue Bajando Y alguna De 25 De Orden Cuatro Cuatro Acá Estás Acá Sí Esta sí De Orden Cuatro Sí Pero De Orden Cinco Acá Más que nada Para que vayan Viendo por ahí Cosas que van Generando Podrían ir Explorándolas Y ver También Bueno A ver Qué tamaño De Items Generé Con esas Reglas Y cómo Son con respecto Al soporte Digamos Buscar acá Por ahí Es lo más Lo más complicado ¿Sí? Buscar muy cerca De cero Podría tener un montón Está bueno Es el gráfico Sí Me gusta la gama De colores Me hace Recordar La película Del predador Donde Estaba Así Con El rojo Película De sábado De superacciones Y En base Al orden Podemos Inferir Un poco Lo interesante De la regla Porque ahí Como no tenemos El lift No sabemos Si hay dependencia O no Pero capaz Que se puede inferir Desde el orden No No Más que nada Esto es un poco Para Para definir Alguna estrategia De dónde ir a buscar Cosas También ¿Sí? O cómo regular A la hora A la hora De ir a buscar O calibrar El soporte Y la confianza De los MinSub Y MinComp A dónde ir A buscar Y dónde tunear Esos parámetros ¿Sí? Ok Sí Ahí el orden Es importante Para Para el TP Sobre todo Que tiene que elegir Un conjunto De reglas Que representen Los hallazgos Del dataset Y es un conjunto Limitado Entonces Lo que está bueno Es que consigan Reglas de orden Superior Poder explicar Más de una cosa A la vez Y además Es que es mucho Más interesante Tener Reglas con orden Superiores Que conseguir Todos pares De dos sistemas ¿No? Alguien me está Coplando No Yo Perdón Subí el volumen Porque me saqué Los auriculares Para agarrar El agua No Ok Está bien Está bien Que me escuchaba Yo mismo Eso pasó Pero ya se arregló Ok O sea que El orden más alto Es más interés Podemos decirlo Resumiendo Es una métrica Que Podría llegar a ser Asociada Al interés También Conseguir cosas De orden También A veces Es más difícil Explicar Pero Pero bueno Hay que buscar Como todo Un balance Ahí Entre Entre orden Entre confianza Entre Entre Todas Esas Cosas Van a ir Dijiendo Reglas Pueden ser De orden Grande Y no se Entienda Nada Eso puede Pasarle También Pero Algo Que se Puede Explicar Que sea Interesante De orden Superiores No como Lo mejor Que Acá faltaría Ponerle un eje Más Hacer un gráfico 3D Con colores Donde esté Lift Y ahí ya tendría Las cuatro cosas Más Si Si Probar Pregunta Con Los filtros Que Aplicábamos Antes Acá Sería muy Errado Decir Que los Más Interesantes Son los Puntitos Celestes Cuanto Más A la Derecha Estén Porque Son Los Que se Alejan De La Nube Son Los De Orden Más Alto Se puede Filtrar Por ejemplo Order Mayor o Igual A 4 Y So Buscarlos A ver Cuáles Son Pensá Que Los Que Estábamos Viendo Recién Había Algunos Había Algunos De Orden 4 Si Había De Orden 3 De Orden 2 Que Son Los Que Estábamos Mirando Con Valores De Soporte De 0,00 7 Si Por Acá De Que Tan Difícil Es Filtrar Por Orden No Por Orden Por El Tamaño Del Item Set Si El Item Set Desde Donde Se Construyó La Regla Si Entonces Acá Debe Haber Algún Parámetro Para Para Filtrar Por Longitud Por Alguna Cosa De Esa No Lo Hice Nunca Buscar Bien Bueno Hasta acá Un poco Lo que Yo había Preparado Para Hoy Ahora Una hora y media Vas a subir Este Código Si Ahora Les Paso Los Query Y El Código Gracias No 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 De Slug ¿Dónde Lo Subís? Lo Paso Por Slack ¿Les Parece? Bueno Ya que Dejo De Compartir Leo Y Si Si Quiera Hacemos un break De 5 Minutos Cosa Dale Dale Y Preparo Presento A ver un poco Si a ver si se Se aclaran algunas cosas Con la Leap O si Una de las cosas que quería mostrar Y Estamos ya grabando Una de las cosas que quería mostrar También Que Es Un poco también para dar Introducción A La Próxima clase Que creo que va a ser De Sistema de Recomendación O Introducción A Sistema de Recomendación Y Hay algunas cuestiones Ligadas A esta Ley De Leyes De Potencia Bueno Esta Ley Esta es la ley De CIP Que de alguna forma Ya la estuvimos atacando Ya la estuvimos viendo Pero aparentemente Este Este señor Ese señor CIP Que Era un lingüista Bueno Debe ser Que sigue vivo La verdad que no sé Si está vivo o no No, no Se murió Sí Uff Che Hace mucho Sí Bueno Qué terrible noticia Bueno Esta Esta persona Este lingüista Determinó Una Ley empírica A partir De Observar Los vocabularios Y el tipo Descubrió Que Independientemente Del vocabulario Que se use Incluso Hasta Hasta En el Esperanto Se cumple esto Que Si se ordenan Las palabras Por su frecuencia De Repetición Que es lo que estamos haciendo ahora Calculando soporte La distribución Sigue Esta forma Que es una Una distribución Inversamente Proporcional Al Digamos Al Al Ranking Al Número De la Posición De La palabra Ordenada Por la Frecuencia Y eso A su vez Está La potencia Entonces Es un poco Lo que estamos viendo Habitualmente Es estas Estas Distribuciones De Potencia Que siempre hablamos De potencia O de cola larga Que vamos a empezar A ver Ahora Habrán algunos ejemplos Y los que estamos viendo Chat Desde el Teper Antetrior Esta es la definición Que tiene Wikipedia No No es nada Del otro mundo La definición esta No es tan avanzada Pero Más fácil verlo Con ejemplos Leo ¿Puede ser Que esto Se usa Para identificar Si Un Cierto Lenguaje Es Un lenguaje O no Por ejemplo Si agarran Jeroglíficos Y le aplican Esta ley Y tiene Una distribución De frecuencias Diferente Era que eran No sé Cosas al azar Y no era un lenguaje Específicamente Yo no lo sé Por ahí Pero no sé Si vos Santiago Otra vez No Lo que Yo sé Que se usa Un poco Para comprimir Lenguajes Y después Hay otra Que es la ley De GEAP Que se usa Para medir La riqueza Del vocabulario A partir De los De los Coeficientes Esos también Son exponenciales Y lo que miden Generalmente Son riqueza De vocabularios Y cosas así O lo que podés Hacer Usarla Como método De compresión También para Reducir Vocabularios Como va a mostrar Leo Sí 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 Muchas veces Acá no vamos a entrar En detalles En esto Pero analizan Cuáles son Los coeficientes Alfa Que está ahí Y en relación A eso Se obtienen Diferentes Características De la lengua Leo Una pregunta Este Gráfico Si lo entiendo bien Tenés Frecuencia En el eje Y Y en el X Lo que tenés Es como el ranking ¿No? O sea La primera Está más a la izquierda Y no es como Nada O sea Que Como algo Evidente O Existe la posibilidad De que La forma hubiera sido Distinta Que sea más Como una línea recta Una diagonal Y puede ser De la forma Que sea Pero Esta es De cómo Puede llegar a ser Puede ser De la forma Que estén los datos Acá estamos Graficando los datos Ahora lo iba Justamente a comentar Por eso Puse la presentación Ahí Este No Bueno Bueno Por eso Vuelvo Vuelvo a lo anterior Y después Por qué cosa me hacés La pregunta De nuevo Para entender De última Bien la pregunta Pero primero Veamos Lo que quería Poniendo Poniendo Digamos Lo que dice La ley De SIT Con Los términos De los tweets Que acá No agregué Los tweets Del TP2 Estos son Del TP1 Ustedes de alguna Forma hicieron Este gráfico Que es la nube De palabras Entonces acá Lo que estamos Haciendo Es ordenar La palabra Por palabra Por frecuencia De aparición Esta es la frecuencia De aparición De la palabra Bien Y por ejemplo La primera La que más aparece Es D Después dice Que esto Empieza a caer Cuando una ley De potencia Porque casi La mitad Es la segunda Que es la Después viene que Después viene él Después en I A Después aparece Cuarentena Después dice los Covid Después viene la otra Palabra de él Coronavirus Y bueno Después cada punto Es una palabra más Es una palabra más Acá yo marqué Algunos De las que van apareciendo Porque si marco Todas no se va a ver nada Pero Acá Lo que sí pasa Es que se ve Esta distribución De cómo se cae Cómo cae Exponencialmente Bien Y esto Digo Que ya lo Veníamos viendo Está muy relacionado A estas transformaciones Logarítmicas Y por ejemplo También lo vieron Ustedes En los dispositivos Usados Para tuitear Que también Pasaba lo mismo Que había Dos o tres Que eran los más Utilizados Y después Había una cola Larga De un montón De que lo utiliza Y acá Por ejemplo Estoy mostrando Solo las primeras Mil palabras No me acuerdo Cuántas eran Las palabras Diferentes Que aparecían En los tweets Pero superaba Las 5.000 Entonces Y esto encima Lo abrimos En las 5.000 Va a ser todavía Más pronunciado Este gráfico Bien No sé Si querés Ahí repetirme La pregunta Para si te respondió O no En verdad Todavía No No entiendo Lo Lo relevante El gráfico Si esto Es ejemplo De la daily lift Es como Tenés al principio O sea Tenés a izquierda Y arriba Las palabras Que se repiten Mucho Y a derecha Y abajo Las que se repiten Un poco Pero El eje X Es el ranking Es como Nada No me quedaba Claro Que estaba tratando De mostrar Este gráfico Pero Capaz sea como Es eso Lo que muestra No más Algo Quizá un poco Evidente Sí Es eso Sí No es No es tan evidente Porque si no Este señor Sí Lo hubiese descubierto Algo Antes Esta cuestión De que haya una diferencia Tan grande Entre los primeros En los primeros Términos Y ya rápidamente Cae Cae exponencialmente Y de hecho Después sigue pasando Lo mismo Si uno hace un foco Y se va sobre Alguna de las palabras Acá Acá porque ya Perdemos La relación De De la escala Pero si nos vamos Hacemos un zoom Sigue cayendo De esto De forma Ahora Lo 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 interesante Bueno Y otra cuestión Esta con la riqueza Lingüística Tiene que ver Con que Si hay más diversidad Digamos En un lenguaje O sea Si Yo creo que existe Algo de eso Las personas Que Tienen un vocabulario Más Más rico Conocen Más palabras Y las utilizan Más Entonces Uno podría verlo Por personas Diferentes O por tipos De textos Diferentes Y quizás Esta caída No es tan grande Y en otros Vocabularios La caída Va a ser pronunciada Entonces tiene que ver Un poco también Con la riqueza Y con la diversidad Que existe Si va a ser Más o menos Pronunciada Acá lo importante Que por qué lo estoy mostrando Porque Nosotros estamos tratando Con reglas de asociación Y esto Se Va a empezar a repetir No solo con las palabras Sino con cualquier Otro Fenómeno O la mayoría De los fenómenos sociales Tienen este tipo De distribución Entonces Nosotros ¿Qué hacemos? Ponemos un corte Inicialmente Por soporte Entonces En realidad Con el soporte Vamos a cortar Alguna parte De la cola Porque esto Si nos vamos Bien, bien, bien Hasta lo último Va a haber un montón De palabras Que tienen frecuencia 1 Son palabras Que aparecieron Alguna vez Y muchísimas Que tienen frecuencia 2 Entonces Esto es un poco Esto es la ley De Pareto También Que las primeras El primer 20% Cubre El 80% Entonces Lo primero Que hacemos Es cortar Esta cola Pero por otro Lado Esta parte De acá También Acá Está la parte Con frecuencias Muy altas Está la obviedad Lo poco interesante Entonces Acá cuando se Analizan Los vocabularios Lo interesante Es trabajar En esta zona En esta parte De acá Toda esta zona De acá Entre Cosas Que Que no Que suceden Con una Con una cierta Frecuencia Que no sea Muy baja Que sea casi Por al azar Y por otro lado Que no sea La obviedad Y de hecho A muchos Les pasó En el TP De que cuando Mostraron La nube de palabras Fíjense En que cuarentena Y COVID Y coronavirus Está casi Al mismo nivel De los stopwatch De las palabras Macías Entonces Eso hizo Que por una escala Lo único que se ve Era cuarentena COVID y coronavirus Y todo el resto De las otras palabras No se No se podían apreciar Porque pasaba esto Con las escalas Y de hecho Esto no es que pasa Que Obviamente Que el tema Cuarentena COVID y coronavirus Es muy utilizado En lenguaje español Sino que Esas son palabras Que se agregaron Artificialmente Por el método De la reflexión Justamente Como se hizo Una selección De aquellos Tweets Que tengan Esas palabras Aparecen Necesariamente Con alta frecuencia Casi tan grande Como el stopwatch Bien Bueno Esto es Esto es Para palabras Pero es Como les quería Comentar Que también Sucede Para otros Para los otros Fenómenos Entonces acá Me descargué De las 200 Canciones más Escuchadas en Spotify De esta última Semana Esto está Acá está el link También Donde Se puede descargar Esa información A nivel mundial Y va siguiendo También lo mismo Este tipo De leyes De potencia Leyes De cola larga Donde tenemos Los primeros El top Las primeras Dos canciones Acá Que están peleando El top El ranking Y después La tercera Está bastante Más alejada La cuarta Quinta Y así 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 Seguimos Hasta cubrir Todo el catálogo De Spotify Para que tengan Una referencia Estas de acá Son mil palabras Y estas son 200 pistas 200 canciones Por lo cual Si vemos Todo el catálogo De Spotify La caída Sería más pronunciada Acá Agrega Información De cuál es El catálogo De Spotify Y nos dice Que ahí Tiene 50 millones De canciones O sea De las 50 millones Imagínense Lo largo Que es El eje X ¿No? El eje X Tenemos cada una De las canciones Y su frecuencia Esto es cantidad De reproducción Entonces Entonces Bueno Tenemos 50 millones Acá Solo estamos Viendo las primeras 200 Y ya se ve La cuestión pronunciada La cola Es gigantísima La mayoría De las canciones De las 50 millones Me imagino Que no se escucha nunca Que en la semana No se haya escuchado Una vez Y muchísimas También Que se escuchamos Una única vez ¿Hay alguien Pidiendo Ingresar Que se le cayó La conexión? Ahí Yo lo agrego Una Una cosa Ahí interesante Fíjense Que ahí Estamos viendo Solo 200 Y sigue Respetando La misma Distribución Es decir Que las submuestras De una distribución Que obedece A leyes de potencia Siguen siendo También power law ¿Sí? Sí, exacto Sí Por eso decía En el otro Que si hacíamos zoom Sobre la La distribución Vuelva a pasar Eso también Bien Esto No me lo mostraba Acá le pongo Las pistas Más escuchadas En Argentina Porque por ahí Se cree Que Las cuestiones En Argentina Por ahí Somos muy diferentes Pero no Seguimos teniendo La ley De potencia De hecho Me parece que Están bastante parecidas Las dos Las formas No conozco Ningún tema No sé si preocuparme Yo tampoco La verdad que No sé Acá están Los palmeras Me da miedo Escuchar la primera Nada más Por la duda Echá Con los palmeras Estamos bien Claro Bueno Y estos 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 Fenómenos sociales Se dan Se dan Muy habitualmente Digamos Acá Acá tenía Un ejemplo De las Veinte películas También Solo veinte Estamos tomando Con mayores Recaudaciones Del 2019 Y esta Esta sí La primera Estamos hablando Más de Dos mil millones De dólares Es esta adventure Que imagino Que la vio Todo el mundo Solo la vi Pero bueno La mayoría Me imagino Que De las que están acá Algunas Vieron seguro Algo raro Va a pasar Cuando tirás Dos mil Veinte Por Quien está Yendo al cine No Es decir Lo Lo Revisé El Dos mil Veinte Están Son películas Que conocí Hasta ahora Está creo Como la segunda La de Sony Que Mire Este Me parece Que es malísima Pero bueno De las que se llegaron A reproducir Pero bueno Estas cuestiones Pasan Acá Si uno Al principio Les decía Bueno Personas que tienen Dos ojos Y una boca Pero también Les podría decir Bueno Personas que les gusta El fútbol Personas que les gustan No sé Los Simpsons El Chavo El dulce de leche El asado Cualquier cosa Muy popular Está acá En el top Y después Qué sé yo Los gustos Muy particulares Son Digamos Hay muchísimas personas Que tenemos Características Particulares Pero esas Características Particulares Son Por ahí Poco frecuentes Digamos Cada uno Tiene sus Sus mañas Digamos Y esas son Las cuestiones Poco frecuentes Pero después Compartimos Este Un comportamiento Bastante homogéneo Entonces Bueno Vuelvo a repetir De la cuestión Es que nosotros Con las reglas De asociación Y con el Algoritmo De a priori De hecho Si la ley Si 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 las Distribuciones No tuviesen Esta Esta Digamos Los comportamientos No tendrían Estas distribuciones No se podría Utilizar El Algoritmo De a priori Porque Qué pasa Nosotros Ganamos ahí En eficiencia Al cortar Por el mínimo Soporte Si 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 Todo tuviese El mismo Soporte Y no Nos quedaría Otra Que ver La combinación Digamos De Fuerza bruta Digamos De probar Todas las Combinaciones Pasa eso Bueno Hay algunas Cuestiones Que cuando Va subiendo De orden Por más Que tengan Todo el mismo Soporte Van a empezar A caer Los soportes Pero La gran Ventaja Se trae Debido A Estas reglas a esta distribución. Bueno, acá quería volver a nuestra realidad que nos tiene acá dando clases vía Zoom. Que, caso del COVID, que parece ser que se enteró que tenía que ser popular y que había comportamientos en las películas y en las canciones, en los equipos de fútbol, en la política también, digamos, hay pocos partidos que tienen la mayoría de los votos y después muchos partidos que se vota el mismo y la madre. Pero bueno, el COVID se sumó a eso. Y si vemos el reporte de casos que lo actualicé hoy para esta presentación, la misma página que les mostré otra vez, sigue esta distribución también. Bien. Ya vemos todos los países ordenados en el ranking de cantidad de casos. Ahí por ahí, como ya están muy acostumbrados a este gráfico de verlo todos los días, por ahí lo entienden más. Primero es Estados Unidos, después viene Brasil, casi la mitad de Estados Unidos, después viene Rusia, después viene Rusia, después la India, ¿bien? Y acá puse Argentina en el 31, está en el puesto, y algunos países destacó la... ¿Y por qué? Bueno, obviamente que los virus no responderían a las tendencias, pero sí se transmiten por el comportamiento social. Entonces, en aquellos casos donde hay más población y hay más densidad de población, van a haber mayores cantidades de casos. Entonces, de alguna forma está reflejando el fenómeno social. Bueno, ahora quería pasarle este mismo gráfico a la idea de reglas de asociación. Porque todo en la vida es una regla de asociación. No, no, pero por lo menos esto se puede pasar. Este gráfico de acá y el de acá es el mismo, y de hecho, podemos cambiar. Acá decir que en lugar de total de casos, podemos considerar soporte. Acá, ¿cómo hacemos eso? Si cada persona, supongamos que cada persona es un carrito para llevarlo al fenómeno del carrito supermercado, no necesariamente hay que carificar a todas las personas. Bueno, el soporte podría ser la población total, todas las personas que existen, sobre los países que tenemos ahí en esta base de datos, que son todos los países que reportaron coronavirus, contamos la población total de todos esos países, y eso sería el tamaño de nuestra data set. Entonces, el soporte de que se tenga coronavirus, o sea, de toda la población, de todos los países, y vemos qué proporción tienen coronavirus de las personas, que se esté el soporte. Bien, bueno, sumé todas las personas, todos los casos, sumé todos estos casos, fui sumando los casos de Estados Unidos, más de Arsí, más de Rusia, etc., etc., hasta cubrir toda esta curva, y lo dividí por la cantidad de la población, de cada uno de esos países. Y nos da este nivel de soporte, que es muy bajo, 0,0012, y yo quería poner particularmente este ejemplo, porque bueno, y este es toda la población, y después si vamos al soporte, de que sea positivo, y además sea una persona de un determinado país, eso va de este soporte de acá, que acá estamos a las menos 3, entonces sería un tercio más o menos del soporte total. Ahora lo vamos a ver, que en confianza se ve ahí también. Hasta a las menos 10. Entonces, digamos, por eso, quiero poner este ejemplo, porque siempre está, si el soporte es bajo o alto, bueno, evidentemente, aparentemente, si bien el soporte esté bajo, parece ser que es importante el asunto, porque si no, no estaríamos en cuarentena, y todo el mundo en cuarentena, y tan atarmado, por más que su soporte sea tan bajo. Entonces, obviamente que va a depender del dominio del soporte. Bueno, acá estoy poniendo confianza, esta confianza no nos dice nada tan importante, porque es lo mismo de pasar, cambiar de ejes de este total de casos, que podría ser también soporte, o también podría ser confianza, que es cuál es la participación que tiene de la totalidad de casos positivos cada país. Tenemos como consecuencia del país. Entonces, ahí está que en Estados Unidos está casi en un tercio de la cantidad total de casos en el mundo los tiene Estados Unidos. Por eso su confianza está cerca de 0,3, 0,25, con el que está, alrededor del 25%. Por eso les decía que esto es casi un tercio, un cuarto, de este número acá, un cuarto de hecho, sí. Un 3 por 4, 12 acá, sí. Que es el mayor soporte por país sería Estados Unidos, que es este de acá. Y su confianza es esta, del 25%. Entonces, también ahí, bueno, hay una, si bien también no vamos a tener, en este caso nunca, una confianza, bueno, podría ser el caso, ¿no? Antes de que estemos hablando de una pandemia, cuando esto comenzó en China, ahí seguramente China tenía una confianza muy alta, más del 90%, porque me imagino que habría algún caso que se había escapado de China, pero en algún momento en la historia solo estuvo en China, aparentemente, el virus, y ahí China tuvo el 100% de confianza. Después no, o sea, esa situación, espero que no, bueno, espero que cuando se termine esto, algún país que sean los últimos, va a tener confianza alta y los demás baja. Pero bueno, acá vamos a conseguir hasta esta confianza. También para tener relaciones de confianzas altas y bajas. Bien, hasta acá venimos bien con este ejemplo. Perdón, es confianza de que sea positivo, digamos, es confianza de la... Claro, es la confianza de la participación de casos positivos, de COVID, en el mundo, digamos. Pero bueno, esta regla, digo, es casi lo mismo que anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si vemos la regla al revés? Y ponemos el antecedente del país y como el consecuente, la cantidad de casos positivos. Y esto también es otra métrica que se viene calculando todo el tiempo, que es el número de casos por habitante. Porque acá el soporte del país, ¿cuál es el soporte del país? Sus habitantes. ¿Bien? O si lo pasamos el support count, va a ser la cantidad de habitantes que tenga el país. Y el soporte total va a ser la cantidad de habitantes sobre la población total del mundo o de los países que consideramos acá. Que estamos considerando la mayoría de los países del mundo. Entonces, ese va a ser el soporte del país. Y vemos que esta regla, cantidad de casos positivos, ¿bien? El soporte de casos positivos o la cantidad de casos positivos dado el país va a ser la cantidad de casos positivos sobre el país. Entonces, es la probabilidad que alguien tenga este coronavirus dado que está en un determinado país. ¿Qué es eso? ¿Qué es el número de casos por habitante? Que, digamos, es la métrica que habitualmente se le da y se la da por millones, además. Se la da por millones, ¿por qué? Porque su confianza es muy pequeña. O sea, tenemos una probabilidad de tener coronavirus con estas métricas muy baja. acá, miren que el mayor de los casos que es el que tiene más coronavirus por habitante es Qatar y que está por encima del 3%. Bueno, el 3% no me parece un número bajo, me parece un número bastante alto para el caso. Y después vienen los países en este orden. Acá de G, por ejemplo, por ejemplo, si vamos al gráfico anterior, la India está en el cuarto lugar, Estados Unidos en el primero, Argentina en el 31, pero acá la India quedó en el 117, porque claro, obvio, si bien tiene muchos casos, la población es una de las mayores poblaciones del mundo. Estados Unidos pasó de estar en el puesto primero para estar en el puesto 11. y Argentina pasó de estar del 31 al 75. Bien, estamos viendo acá cuestiones de confianza. Y, por ejemplo, atacar esta curva, mire otra cosa interesante, que ya poner esto así hizo que la curva, estoy pasando medio rápido, pero voy para atrás para adelante, y ya la curva esta empieza a incrementarse. Bien, si bien está la ley de potencia, acá es más marcado, no veo cosas muy interesantes, lo único que puedo decir es Estados Unidos, Brasil, Rusia e India, pero acá ya empiezo a ver cosas más novedosas. veo el fenómeno de Catar que es algo de confianza alta, lo mismo en San Marino, lugares que no teníamos, aparece Chile, Chile también, bueno, acá no aparece, por ejemplo, Chile, está por acá, seguro. cosas más interesantes que nos surgen de, bueno, medio que viene por la cuestión de la población, digamos, más polaridad, empezamos a ver métricas que nos dan cosas más novedosas. Y ahí se verán varias de las cuestiones, ¿no? Sobre su, bueno, qué política están tomando, o, bueno, cuál será, cuál es el volumen de personas que suelen viajar en ese país, o cuándo abiertas son las fronteras, un montón de otros fenómenos que no son, que empezamos a observar acá, que no son directamente relacionados solo a la población, porque también está ese fenómeno de cuestiones de, hay más contagios y hay más densidad poblacional también. Bueno, y después quería dar como ejemplo, quiero que seguimos a LIFT, que genera tanta, genera dudas, y siempre genera dudas. Entonces, llegamos acá, a este gráfico, ¿no? Esto era, llegamos a una regla de mayor interés, era la confianza, llegamos al punto de la confianza. Acá mostré los países, los primeros países del primer gráfico, el top, creo que es el top ten de los países con mayor número de coronavirus, incluye la Argentina, de la Argentina, también. Entonces, vemos la confianza de esta regla, ¿bien? ¿Cuál es la tasa de casos positivos dado en la población del país? ¿bien? va a tener un número, ¿no? Estados Unidos tiene este número, acá está el Reino Negro, España, Rusia, Perú, acá veíamos lo de India, lo de Chile, lo de Brasil, el fin. Entonces, volvemos por un lado de esta línea roja, lo que sí vemos que hay algunos que cuando se ponen en comparación hay confianzas que sobresalen sobre los otros países. Y esto, sobre todo, si lo repetimos, lo que pasa es que no tiene sentido porque repetí el gráfico anterior, sobre todos los países. Entonces vamos a ver algunos que sobresalen y otros que tienen confianzas bajas. Entonces, ¿cuál es la situación, la línea esta roja que estoy poniendo? ¿Cuál es? Es el soporte de COVID positivo. El soporte de COVID positivo era la probabilidad que se tenga COVID o la tasa de casos positivos mundial. La tasa de casos positivos mundial, digamos, la tasa de casos positivos sobre la cantidad de habitantes en el mundo es esta, la roja. Entonces, ese, para nuestra base de datos, va a ser la independencia. O sea, si algún país se comporta con esa tasa, uno dice, bueno, ese país se está comportando como el promedio de todos los demás. Tiene un fenómeno que no se diferencia de mirar toda la población en conjunto. ¿Bien? vamos a encontrar una asociación mayor, positiva, ¿bien? Como en el caso de Chile que se ve acá que es mucho más grande que el resto de los países y más que el rojo. Y por otro lado, hay algunos países que, porque acá cuando tomamos todo, estamos tomando todo, ¿no? Entonces, algunos va a pasar, es como un promedio, ¿no? Algunos van a tener menos y otros van a tener más. En el caso de Chile, perdón, China, India, pasa lo contrario, su tasa de casos positivos es muy inferior a la tasa que ocurre si se mira al mundo en conjunto. ¿Bien? Y en Argentina está pasando lo mismo. Tenemos una tasa de casos positivos inferior a lo que pasa en el mundo en el conjunto. Entonces, acá a la derecha estoy mostrando lo mismo. Estoy mostrando el lift. ¿Bien? ¿Qué va a ser el lift? Es este valor de confianza sobre su soporte. Sobre el soporte este del consecuente. Sobre el soporte del COVID positivo. ¿Cuántas veces se incrementa la tasa de casos positivos en un país considerando comparado con todos los países en conjunto? ¿Bien? Entonces tenemos acá Chile que está ¿Qué número será? Bueno, supongamos que 6 9 debe de alrededor de 12 supongamos que andamos por ahí. Sí, debe andar por ahí, ¿no? Sí, 11, 12. Bueno, alrededor de 12 veces más tiene una tasa de casos positivos Chile que en el resto del mundo. Lo mismo Estados Unidos también tiene el lift positivo, significa que su tasa es superior al resto del mundo. Perú también tiene alta y lo que veíamos anteriormente que se veía en este gráfico ya que la India pasaba a estar en esta posición mientras que la cantidad total de casos estaba en el cuarto lugar y después cuando veíamos su confianza caía tanto pasa esto digamos tiene un lift negativo digamos según esto la probabilidad de agarrarte este coronavirus en India es inferior al resto del mundo si miramos toda la población o la tasa mejor dicho de casos en India es muy inferior al resto de este mundo. Y bueno lo mismo está pasando con Argentina. Entonces de alguna forma miren que el lift tiene la misma forma en este caso de la confianza ¿por qué? porque estamos dividiendo todo por el mismo número ¿bien? Lo que estamos cambiando son los ejes pero esa es la idea es comparar contra el resto de las cosas ¿bien? ¿hay alguna pregunta? Una pregunta ¿te genera la regla país COVID y COVID país o en un solo orden? ¿en un solo orden? o sea ¿cómo? no te genera las dos reglas país COVID y COVID país es la regla es una o sea vos dijiste primero había generado la regla COVID país y después ¿cómo lo cambiaste a país COVID? ¿cómo cambiaste? eso es cuestión de cuando usted tiene ahí la fórmula en las presentaciones entonces tiene que ver qué es el consecuente y la antecedencia ¿no? ¿cuál tiene que ver el soporte de ambas? ¿te genera las dos reglas? ¿te genera en los dos sentidos? Yo las generé no las genera pero me parece no entender mi pregunta es hay una regla que es por ejemplo usa COVID positivo ¿existe otra regla que es COVID positivo usa o es la misma regla? No son dos reglas diferentes por eso acá estoy mostrando este caso por eso decía COVID son dos reglas distintas también sí claro sí claro sí claro a eso mira te digo que es la diferencia entre una y otra cuando miro COVID positivo usa estoy diciendo que la proporción de casos digamos el peso que tiene Estados Unidos sobre 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 los casos totales de coronavirus en el mundo es un 25% entonces un 25% de los casos de todos los casos en el mundo están en Estados Unidos y al revés que sería esta de acá se está diciendo que de toda la población de Estados Unidos tal porcentaje que estamos hablando de porcentajes muy bajos acá justo estamos hablando de menos del 1% el menos de 1% de los casos es COVID positivo en Estados Unidos entonces una es 25% y el otro es 1% o menos de 1% también mi duda era si era una sola regla o eran dos reglas con los mismos en este caso como tengo dos reglas diferentes ahora una cosa que sí es importante es que y acá se va a generar más bueno por ahí hay alguna confusión pero el LIFT es una métrica es una métrica simétrica a diferencia de la confianza ahí te dije que por un lado era 1% que es este de este lado de Estados Unidos digamos que tengan COVID o la cantidad de habitantes de Estados Unidos que tienen COVID es 1% y el otro es 25% si lo miro al revés si miro el LIFT es equivalente de los dos lados eso sí ¿por qué? porque mira la definición del LIFT es mirar la probabilidad conjunta es de mirar los dos fenómenos que ocurren a la vez es el soporte de las dos cosas a la vez que sea Estados Unidos y COVID sobre la probabilidad esperada de alguna forma el número esperado y el número esperado eso viene de la probabilidad que sea país y la probabilidad de que sea un habitante de Estados Unidos y la probabilidad de que tenga el coronavirus la multiplicación de las dos eso es una cuestión de la teoría de probabilidad si hay independencia entre dos fenómenos su probabilidad es la multiplicación de los dos por separados de las dos probabilidades por separado si la probabilidad conjunta es mayor que esas cuestiones por separados o fenómenos independientes como el que dije recién al comienzo si tiene dos ojos y una boca eso es hay una probabilidad que una persona tenga esas características y hay otra probabilidad que la persona sea de Buenos Aires si esas dos cosas si esas cosas son independientes si uno multiplica las dos cosas te va a dar les daría la misma la misma tasa de personas con dos ojos y una boca en Buenos Aires salvo que haya habido una guerra y por algún motivo en Buenos Aires la gente perdió parte de sus de la cara no sé pero tiene que ver con eso está muy asociado también con otros yo quiero que lo asocien a otros conceptos también para para empezar a cerrar las ideas o relacionarlas con otras cuestiones relacionadas con el análisis y correspondencias que están haciendo también que seguramente habrán visto Anaide o con los test de chi cuadrado cuando ven chi cuadrado lo que ven es la la es la probabilidad observada y la probabilidad esperada ¿bien? entonces en ese caso en realidad ahí te puede dar positivo o negativo pero básicamente el concepto es el mismo es dado dado el un fenómeno ¿cuánto es más probable o cuánto se incrementan las chances de que eso ocurra por azar ambos fenómenos separados o que exista una correlación entre ambos ¿bien? ¿más preguntas sobre este atento? ¿bien? 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 ¿se entiende este gráfico cómo lo ven mejor o más o menos? ¿te hago una pregunta Leo? Sí me cuesta quizás entender cuando una regla es obvia ¿no? no estoy seguro si se asocia solamente a esto que presentaste recién que por eso está buenísimo para entender el IF sobre todo pero más que nada con lo que presentó antes Santiago veíamos las primeras reglas en los tweets y decíamos que es obvio que si uno tiene pocos seguidores entonces tiene pocos tweets etcétera pero quizás no me parecía tan obvio y aparte el IF era alto en ese caso puede ser que también tengamos que ver si quizás en las primeras reglas pasa que si A no sé la primera vez si A entonces B la segunda vez si B entonces A ahí nos damos cuenta que implican lo mismo ¿cómo? ¿cómo es la última parte en el party? si A ¿qué pasa con la duda? la implicancia me cuesta entender cuando una regla es obvia como que recién cuando Santiago mostraba un montón de reglas decía bueno pero esto es obvio o sea si tiene pocos seguidores entonces va a tener pocos amigos bueno quizás es obvio si conoces el negocio pero digo en esos números yo veía que el IF no era bajo no era un IF parecido cercano a uno que yo dijera bueno es porque son independientes tienen un IF de no sé 8, 16 era un IF alto entonces quizás pensaba que ahí la obviedad se daba porque las dos primeras reglas pasaba que estaba el antecedente del consecuente invertidos en la primera era no sé si X entonces Y y en la segunda era si Y entonces X y eso quizás quedaba una pauta de que están que una cosa implica la otra en ambos sentidos puede ser algo de así o estoy flayando no bueno hay varias cuestiones una una es que en ese caso particular es por dominio no la la si es 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 más más una cuestión de dominio que de métrica las métricas nos van a guiar un poco a filtrar o sea es un conjunto de cosas son las métricas que nos van a guiar y y después el dominio sí entonces ahora en ese caso que daban que si la segunda regla era digamos el caso invertido ¿qué pasa? eso pasa porque si las dos tienen confianza alta acá en este caso no va a pasar porque acá como les mostraba una es el 25% y la otra es el 9% pero si hablamos de fenómenos más masivos puede ser que se den confianzas altas en ambos sentidos ¿no? ahora bueno puede ser sí exactamente ahora cuando se las ordena por lift como recién comentaba es se tiene el mismo lift de un lado que para el otro entonces por eso salía una digamos en una dirección y la otra para el otro lado en ese caso que en ese caso habría que elegir algo también o por primero tomaría lo que tiene más confianza ese orden le daría por confianza o si no sería interesante tomar un un orden de la regla por cuestiones de dominio o por ejemplo este este es un caso de dominio esta 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 diapositiva que estoy mostrando pero va a depender del dominio y el lift básicamente lo que no vas a decir si existe correlación de alguna forma es lo equivalente a la correlación como en el caso de Chipo Arado es lo equivalente y y bueno si pueden puede ser que dos fenómenes están muy correlacionados y a su vez que sea si bien está un poco correlacionado es un fenómeno ya conocido de antemano a eso se refiere con que sea interesante o no interesante es un conocimiento que ya se tiene sobre el dominio por el solo simple hecho de verlo a ver uno uno ve que que los vehículos se detienen por lo general con una confianza más o menos alta cuando los semáforos están en rojo bien bueno esas dos cosas no ocurren por asado ahí hay una asociación y ahí si se mide el lift va a dar confianzas altas y te va a dar un lift alto porque bueno hay de hecho una causalidad no solo una correlación y y bueno pero claramente que para el para el dominio no es algo no es algo novedoso a eso tiene que ver pero bueno ahí no hay no hay mucha cuestión que conocer el dominio y ahí hasta un punto es discutible como decir para mí me parece novedoso bueno está bien en todo caso o para el caso del informe está bueno si alguien vio algo que es novedoso y quizás para otro no lo sea tanto a veces la justificación está buena quizás hay una interpretación que se tiene que que puede llegar a estar buena no me acuerdo como en el caso este de las cuentas pero uno podría asociar bueno pero yo no lo esperaba dar una explicación porque esperaría que las cuentas con no sé determinadas características en principio no tenga muchos amigos porque tal o tenga muchos amigos eso podría dar una explicación de porque a uno le parece novedoso pero ya pasa por el dominio sí de paso que podías comentar un poco más sobre acá cuestiones de de correlación y o co-ocurrencia que nosotros decimos que las reglas de asociación no dan causalidad sino co-ocurrencia y lo mismo pasa con las correlaciones y se va a correlación no implica causalidad y eso hay algunas cosas que me gustaría comentar sobre eso o entrar en detalle porque bueno esa regla seguramente se habrán repetido en otras materias también y a veces me parece que tiene tanta fuerza que 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 genera el efecto contrario ¿qué pasa? puede pasar que sí correlación no implica causalidad ¿por qué puede pasar eso? bueno primero porque pueden llegar a existir variables ocultas que hacen que dos fenómenos ocurran en simultáneo pero no sean causa directa digamos por el cual ocurre ¿no? el caso de eso podría ser bueno se supone que los gallos cantan a la mañana cuando sale el sol y ese ejemplo lo daba de Nicolai espero que no lo dé así no se lo estoy quemando y bueno eso no significa que cuando cante el gallo eso hace mover el eje de la tierra y por eso la tierra empieza a girar ese día ¿no? seguramente bueno porque cante el gallo tiene que ver con otra cuestión ¿qué ocurre cuando pasa el gallo querrá ser algo que no sé qué será si se despierta o no sé qué cuestión biológica exista seguramente hay una explicación biológica de por qué el gallo va a ser ¿no? después después bueno eso es un ejemplo de que de causal de 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 correlaciones por este variables ocultas después puede llegar a existir la otra cuestión de 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 las correlaciones o concurrencias espurias que eso pasa también está relacionado al fenómeno que en algún momento lo comentamos bueno creo que en reducción de dimensionalidad no me acuerdo ya en qué tema de la maldición de la dimensionalidad entonces si nosotros tenemos un dataset o acá también tenemos productos items y vamos agregando agregando columnas agregando columnas agregando columnas agregando columnas y puede llegar a darse el caso incluso que tengamos más columnas ese sería el caso de los casos que que variables que perdón que filas que casos entonces ahí si queremos ver correlaciones ya tenemos ya tenemos tantas 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 columnas llegadas a un caso extremo de millones de columnas que alguna por casualidad por azar se van a empezar a correlacionar estamos mezclando todos los fenómenos que existen en el mundo y algunos en los poquitos casos que tengamos se van a correlacionar este es el ejemplo de cuando tenemos poco soporte digamos que habría que tener cierto cuidado porque bueno quizás tenemos poquitos casos entonces podrían llegar a por más que me dé un lead positivo darse por azar no estamos teniendo muchos ítems las colas muy largas bueno algunos que se dan en una o dos personas y bueno podría llegar a ser este tipo de correlaciones espurias y en eso hay muchísimos ejemplos a veces que se dan en forma media graciosa de cosas que correlacionan de hecho en este momento del COVID para volver al tema recurrente pasa ¿no? se están probando un montón de medicamentos o hay ciertos digamos síntomas tratamientos y de repente se dice que es así después se dice que no es así bueno eso empieza a pasar ¿no? se empiezan a ver concurrencias y después lo que tiene que pasar para validar esa concurrencia que exista causalidad es hacer algún tipo de experimento ¿bien? entonces ahí va el otro punto que quería comentar es que en realidad si bien concurrencia no implica causalidad el lado inverso sí es así la causalidad implica concurrencia la causalidad implica correlación entonces lo que nos está diciendo es que la correlación es un digamos es un digamos es necesario pero es un requisito necesario pero no suficiente para la causalidad ¿bien? ¿hay una pregunta con este tema? sí escucho abajo sí la cuestión de la de la causalidad y la correlación en el sentido de que si las cosas se causan entre sí la ocurrencia ¿no tendría que ser no en simultáneo? o sea ¿no co-ocurrencia? ¿se entiende la pregunta? sí ¿cómo es? no que pienso que en algún punto si las cosas se causan entre sí o sea si hay causalidad por ahí no tendríamos que ver una co-ocurrencia sino que una co-ocurrencia que primero pasa una cosa y después otra que por ahí está contenido digamos esta cuestión de temporalidad pero muchas veces bueno sí eso vos estás hablando de la cuestión de temporalidad ahí sí que la causalidad en realidad es esencialmente temporal son patrones secuenciales es otro tema sí pero digamos eso depende como claro tiene que ver con otra cuestión porque cuando vemos acá en los carritos acá podemos considerar un un usuario digamos con todas las cuestiones que hizo en su historia y además bueno tendrá que ver con digamos hay cuestiones que se replican instantáneamente y otras cuestiones que tienen una cuestión temporal pero eso tiene que ver con el fenómeno eso tiene más que ver con el fenómeno que llevará más tiempo en la temporalidad o menos tiempo tiene más que ver de cómo vas a armar el experimento ahí para ver si lo ves en una concurrencia o no la ventana del tiempo que manejas y si cualquier cosa sí pienso que podría pasar que uno encuentre una o sea que encuentre la causalidad sin correlación en esos casos o hasta con una correlación inversa en el sentido de la causalidad sí pero pasa que sí ahí existe correlación no es que no exista la correlación lo que pasa es que depende cómo la midas tiene que ver con otra cosa es lo que digo si vos lo llevas a una escala temporal acomodás la escala temporal vas a encontrar la correlación nada más vas a tener que mover el eje del tiempo en las dos cuestiones o sea una persona que consume un determinado medicamento y se cura el coronavirus está bien no es que tomó medicamente y se curó a la vez pero es la misma persona la misma persona le pasó de tomar el medicamento y de curarse están pasando los dos eventos por eso eso depende cómo midas pero sí vas a la causalidad en ese caso la correlación quería dar el caso ese ese ejemplo para ver esos casos se hacen las experimentaciones las experimentaciones que se tratan de hacer es hacer determinados test que podamos digamos aislarnos de las otras variables de aislarnos de estas variables que pueden llegar a estar escondidas o de fenómenos extras que pueden llegar a tener también implicancias en el caso de los medicamentos se hacen pruebas con un grupo de personas que se le da el medicamento y se evalúa cómo avanzan a la enfermedad y otro grupo de personas que se le dan placebo entonces bueno ahí también hay cuestiones estadísticas de elegir bien las muestras que sean aleatorias que tengan los mismos comportamientos las dos métricas las dos poblaciones e ir viendo pero claro nosotros en el mining estamos trabajando siempre después de los datos no podemos hacer experimentos porque ya tenemos los datos así es difícil separar de los fenómenos bien después bueno si hay otros casos por ejemplo ese es un caso en la medicina también existen experimentaciones que se usan mucho en el mundo e-commerce o en el mundo sí en el mundo e-commerce en el mundo web que son los famosos ABT que también ya son temas que ya los voy incorporando para la semana que viene que tenemos el sistema de recomendaciones que es bueno si supongamos que nosotros tenemos un modelo y que debemos probarlo digamos si decimos bueno encontramos correlaciones de las personas que compran esto que compran cervezas también pañales o pañales y cerveza bueno queremos bueno encontramos esa esa concurrencia podemos hacer una promoción y ver qué pasa con con las personas que compran cerveza les ponemos pañales una promoción de pañales y ver si si compran o no entonces para eso el famoso ABT lo que va a hacer es agarrar a los visitantes de una web y separarla la mitad separarlo en el 50 en el 50% y a uno mostrarles los que empiezan a ver cerveza la promoción del pañal y a otros no entonces ahí ver si unos compran más que el otro por ejemplo hay muchos de esas de ese tipo de experimentación caso así para comentarles que escuché por ejemplo Booking el user el user interface que tiene digamos el diseño gráfico que tiene escuché que se hace todo por ABT lo que lo que se hace es que digamos no agarran se hacen como maquetas y se van aprobando por focus group lo que se suele hacer es armar maquetas y probar con focus group así como hacen los políticos en un grupo de 5 personas y mostrarles a ver cómo reacciona la gente o qué funciones tienen bueno ellos lo que hacen es agarran y todos los features nuevos que van poniendo de su frontend es subirlo y tienen test automáticos a ver test automáticos para cualquiera de los features entonces en ese momento empiezan a ver la tasa de kick rate o empiezan a ver las tasas de conversiones y ya automáticamente el sistema que ya tienen de monitoreo ahí determina si ese feature fue aceptado por por la población o no y queda o no entonces es bastante interesante uno está navegando puede caer en parte de la vez test y otra persona no y de repente si en su muestra empieza a tener como aceptación si digamos se aprueba automáticamente trabajan ahí mucho con los datos no me quiero ir más por las ramas ya va muy bien bien no sé